Aplausos 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 ¿Cómo puedo creer, si menos que lo dejo más es siempre que ser? No es amor, no es amor todo por fin, ni es decir por decir, es todo por fin. Es un grado también, más mucho que deseo, es el mundo donde yo creo, un bello de ti. No es amor, no es amor, no es amor, no es amor. Puede ser que otros aman igual, pero más te pudo ninguno jamás. Ni que no, pero piensa que sí, que el humano en la nación, pero no de morir. Porque más que marioso, más que dulce el gato, es un simple, es un hermoso.